¡Arriba Viña! ¡Arriba Viña! ¡Arriba Viña! ¡Arriba! ¡Arriba Viña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ves, ángel cantará, pero sé por qué cañón en el cielo. Tato, pintado de caretín, de betún, y un amigo dorado sin carete, de rebún. Y están, están paraos, están paraos, y están, están de pie en un mundo amante. ¡Arriba esas manos! Si ves, vende que será, eso es, y dirán un único deseo. Si ves, ángel cantará, pero sé por qué cañón en el cielo. Si ves, vende que será, y dirán un único deseo, deseo. Si ves, ángel cantará, pero sé por qué cañón en el cielo. Noches de nueva comida, esperando el día. La quiero dedicar a todos vosotros, a todos y a cada uno, en nombre y en gracias de lo que me habéis dado estos 30 primeros años. Y que sean muchos más, que amaré. Con la paz de las montañas, te amaré. Con locura y equilibrio, te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ti, con un grito y un grito y un grito y un grito y un grito, te amaré. En silencio y en secreto te amo, arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo pierdo, con el corazón abierto, por ser algo perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca nadie ha estado. Y así lo he venido. Por ponerte algún ejemplo, queridén Que aunque tengas en manos frías, te adoro Con tu mala orto vacía y tú no sabes perderte Con defectos y manitas, te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Te amaré, te amaré, cuando ya estés presente A que seas una guerra y te amaré Y aunque queden pocos restos, enseñándome lo que fuiste Seguirás gritando y dentro Te amaré, te amaré, te amaré A golpe de recuerdo, te amaré, te amaré Hasta el ultimísimo momento Te amaré, cuando ya estés presente Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré A pesar de todo el tiempo A pesar de todo el siempre Te amaré, te amaré Vamos a ver Villa, ¿qué quieres que te dé? Oigo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Pues eso te voy a dar, viña Bambú, a tus órdenes Como una impregnida liberada Te despejo todo impregnuda Con un repaso extrafécula Yo me la tomo Pues se mantiene a su terancolía Que no será que no ve Vestiga y niña un ojo y sé Que es toda niña, me la tomo No se mantiene a su terancolía Yo le doy mangué, tu gracia, oh yeah Y mientras que ya no pasó la mañana Yo le doy mangué, tu gracia, oh yeah I wanna get through the night I wanna, 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 wanna get through the night Alibaba que estoy haciendo, trágame cierta retecesa En esta historia acabo siendo el malo, yo ya me la como Y me encanta irme por el aire y me quise Yo quise irlo de tú, que de repente prende y son Y mientras que ya plancha el corazón, yo le doy mangué Tu gracia, oh yeah Y mientras que ya no pasó la mañana Yo le doy mangué, tu gracia, oh yeah I wanna get through the night I wanna get through the night I wanna, 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 wanna get through the night Through the night Que no hay cuenta toda su amistad Que dan batiendo bras de carita Que el gato mal oscila Alucinante hombre la como Y brengada y amore de ahí Y me quise irme con un día de repente Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón. Y mientras que ella plancha el corazón. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un hombre. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy un poco.